El capítulo 3 ya está aquí, y con él muchísimos cambios en el gameplay, armas y mapa. Vamos a verlos todos y voy a decirles mi opinión de cada uno de ellos. Antes que nada, el evento de la temporada anterior. Fue más una cinemática que un evento. La interacción fue muy simulada, estuvo muy padre cuando llegaban las naves y los zombies gigantes y todo eso, pero creo que no se comparó con lo de la temporada anterior de Invasion. La Roca es la fundación, ok, pues... ¿Ryan Reynolds va a ser el visitante? Está bien, como sea. Voy a empezar a hablar del mapa y los cambios y al final revisaremos el pase de batalla. Creo que fui de las pocas personas que no vio el tráiler cuando se liqueó y se esperó hasta que saliera oficialmente, y el tráiler me voló la cabeza, en serio. De verdad era todo lo que quería que se incorporara a Fortnite. Me encanta, pero me encanta de verdad que se puedan deslizar los personajes. Creo que es la animación más épica que existe desde el salto fuera del agua. Que la mecánica que más me gustaba de Battle Royals como Apex y Warzone ahora esté en Fortnite, me dejó encantado. La verdad es que en estas primeras partidas no estamos acostumbrados a deslizarnos, pero es algo súper súper útil para moverte, y seguramente en un par de días todo el mundo va a estar haciendo el slide cancels y cosas así como en Warzone. Para deslizarte tienes que mantener presionado el botón de agacharse. Me dijeron que puedes configurar el tiempo que necesitas para mantener presionado el botón en la sección de control, aunque no estoy muy seguro si afecta esto a todo el mundo o solo funciona en control. Yo la verdad es que estoy cómodo con el tiempo de foul que tiene, y para mí solo será cuestión de acostumbrarse. La cosa del tráiler es que de nuevo nos muestran cosas que todavía no están en el juego, y pues qué necesidad, literalmente solo hacen que la gente se decepcione. No yo, por supuesto, pero gente que vio el tráiler y dijo Oh, hay un tornado como en Battlefield, vamos a bajarnos el Fortnite, y se meten y no hay nada, pues digo, nomás les van a quedar mal. Pero cuando salga esto del tornado y los, entre comillas, climas, va a ser épico. Claro que habrá que ver qué tal funcionan. Yo cuando dije que quería cambios climáticos me refería a cosas puramente estéticas, no que interfirieran con el juego, porque seguramente no va a ser tan divertido que empiece a llover y te caiga un rayo así nomás porque sí. Me tiró en una salamandra prehistórica que tampoco está, al parecer está hibernando. Ya veremos qué hace o si la puedes montar o qué, pero igual se ve muy chida. Aunque eso dije de los Velociraptors. El mapa, completamente nuevo, con un par de ciudades del primer capítulo, que ahora sí nos da un poco de nostalgia. El mapa da una sensación muy parecida al capítulo 1, porque no es tan plano como el anterior. Hay muchas montañas y mesetas, hay varios ambientes diferentes, no es toda una zona verde. Claro que en este momento hay muchísima nieve por ser época navideña y eso, y me encanta cómo se ve, no tendría problema en que se quedara así toda la temporada, pero seguramente se irá derritiendo. Ya vimos que por ahí está Tilted Towers congelado. Solo espero que la zona con nieve se mantenga relativamente grande, al menos mucho más grande que en el mapa anterior. La zona terrestre es muy muy grande. Por suerte tenemos muchos métodos de transporte que nos ayudan a no estar caminando por horas hasta la zona segura. Los vehículos siguen existiendo, hay grietas, hay telarañas de Spider-Man, y por supuesto te puedes deslizar. Volvieron las quads, que pues no sirven mucho. Bueno, sirven para moverte, pero no rompen ni una maldita pared de madera, a menos que tengas muchísimo impulso. Así que pues olvídense de romper construcciones con ellas como en el primer capítulo. Aún no tengo un lugar favorito del mapa, pero debo decir que todos los biomas se ven muy muy bien. Y respecto a los bots, creo que finalmente los dejaron de la forma menos molesta posible. No te atacan a menos que tú los ataques. Gracias. Ahí si quieres matarlos para sentirte chido, para tomar sus armas o para abrir la bóveda, pues diviértanse, ahí están para ustedes. Habrá que descubrir los detalles del mapa. Algo que vimos, por ejemplo, es que hay una llama siempre en la cabaña donde está el hombre llama del pase. Una llama garantizada al inicio del juego creo que es algo que mucha gente podría desear. Vamos a ver qué otros puntos de interés salen conforme avance la temporada. Las armas. No se conservó nada de capítulos anteriores. Tenemos todo un pool nuevo de armas, que funcionan prácticamente igual, pero diferente. El timing de las escopetas es algo que tenemos que acostumbrarnos, porque no dispara igual que la pump una, y la otra sin duda no dispara igual que la táctica. Hasta ahora no puedo decir cuál es la mejor, pero por lo que he visto, la escopeta automática dispara muy muy lento. Tan lento que para la forma en que la gente juega, que es dar un disparo y encerrarte, creo que conviene más usar la pump que esta. Pero de nuevo falta probarla, y ambas tienen una expansión de perdigones exageradísima. Puedes hacer 20 de daño justo enfrente del enemigo con la pump. Así que creo que las submachine guns son lo más confiable en este capítulo. Tenemos una especie de AK que dispara también súper lento y con mucho bloom, pero que hace buen daño, supongo. Para mí no es nada del otro mundo. Tenemos una sola submachine gun que dispara bastante rápido, y creo que se puede jugar muy bien con ella porque las dos escopetas lentas no hacen bien el trabajo de rematar. Y siempre necesitas algo para acabar con esos 20 puntos de vida a los que se quedan después de un tiro. Tenemos un sniper que tiene 3 disparos. Yo estoy tan desacostumbrado a usarlo que siempre recargo en el primero. Y en estos primeros días creo que todos vamos a estar siendo snipeados porque hace tanto que no teníamos un francotirador que teníamos la confianza de que si nos disparaban podíamos cubrirnos rápidamente. Y de nuevo, ya lo he dicho, los snipers son más que nada para matar a otros snipers que estén volteando a otro lado. Se vuelve un ciclo vicioso, así que ten mucho cuidado cuando los uses. Y por supuesto el arma controversial entre comillas de la temporada, el rifle con mira de primera persona. Uf, a ver, la verdad es que está interesante tener esta mecánica. Nunca me la esperaba en Fortnite, y es algo que muchos shooters en tercera persona tienen. Y no está tan mal. La verdad es que funciona muy bien, es una muy buen arma. Solo que es algo que nos tripea muchísimo porque no estamos acostumbrados. Estoy totalmente de acuerdo en que se ve muy free fire, y esto es por los pocos frames de animación que hay entre la tercera persona y la primera. Se ve un poquito chafita, pero es práctico y funciona. Ten en cuenta que este rifle usa la sensibilidad que tenías antes con los snipers, que antes eran los únicos que utilizaban esta sensibilidad de scope. Así que yo la tuve que cambiar para poder mover más la mira. Ya me adaptaré con el sniper, pero prefiero conservar mis nociones de rifle de asalto. Algo que sí noté mucho a la hora de jugar es que las armas tienen unos tiempos de acción muy muy lentos. La submachine gun es la más molesta porque su animación de recarga no coincide muy bien. Jala la palanca como si ya estuviera lista, pero tienes que esperar un segundo más para que tenga las balas en la cámara. Además al sacar las escopetas a veces no puedes disparar, pero de nuevo creo que son cosas a las que nos tendremos que acostumbrar. Muchos dicen que las armas son malas, y pues yo también diría que sí no son las mejores que hemos tenido, pero como están conviviendo con otras armas igual que ellas, no está tan mal. Si estuviera la táctica por ejemplo, las otras dos escopetas se verían muy malas. Pero a como están las cosas creo que se llevan muy bien entre sí. Tenemos un par de ítems nuevos de curación, unos refrescos que son lo mismo que el yug del capítulo 1, solo que te suben únicamente la vida y no el escudo, y el perfume del archetype que uff, se ve súper épico al usarlo. Y es muy muy bueno, porque te puedes mover mientras te curas, y también curar aliados con él. Cada lata te da 150 puntos de vida, y cada que mates a un enemigo sus latas estarán al 100%, así que es un súper ítem, que sin duda va a hacerle competencia a las pociones grandes en tu inventario o a los splashes. Hay muchos ítems de curación en esta temporada. ¿Están estos pinos gigantes que al romperlos los troncos caen y tienen físicas propias? Entonces, más allá de presumirnos el engine, no estoy seguro de para qué los utilizaríamos. ¿Para aplastar gente? Son muy lentos y fáciles de esquivar, dan una miseria de madera, no sé muy bien qué esperan que hagamos con ellos. Una cosa que me pareció en su momento súper chida e interesante, fueron las coronas de victoria. Al ganar una partida obtienes una corona, que no hace más que darte un símbolo de estatus y que tu nombre brille en el killfeed. Eso está muy bien, y aún más, si ganas una partida teniendo la corona, obtienes un emote que te muestra cuántas wins con corona has hecho. Todo esto suena súper bien en teoría, yo estoy súper a favor de que empiecen a recompensar ser bueno en el juego, no sólo bailar a 20 metros de un bot o tonterías así, pero realmente al entender cómo funciona lo de las coronas, no está tan chido como parece. Primero que nada, el emote te cuenta sólo las victorias con coronas, y tú dices, bueno, está bien, no sé por qué no me cuenta todas y sólo me va a filtrar unas, pero ok, las de las coronas son más difíciles, ¿no? Pues no realmente, porque varios en tu partida tienen coronas, y es más que obvio que para la final, casi todos los presentes van a tener una corona. Así que simplemente es ganar y ya, yo pensaba que era el mérito de ganar dos partidas seguidas, pero no, simplemente matas al penúltimo que tenga la corona y ganas y listo, porque si matas al último y no tienes corona, pues no te lo cuenta. No entiendo por qué, si esa win tiene el mismo mérito. Está bien si no quieren contar todas las wins, pero que de perdida hagan más difícil ganar con corona o algo así, para que tenga un poco más de mérito. Creo que deberían hacer que la corona se transfiera sólo al primer jugador que mata al portador original, porque de otra forma no estás matando realmente a un ganador, sino a un pavazo más que resulta que mató al ganador, y así sucesivamente. O estaría interesante que la corona la tuviera el que más kills tiene en una partida o algo. Digo, sé que es una mecánica extra, pero de verdad me emocionó mucho ver que finalmente había algo que motivaba a ganar partidas. Pero pues realmente no tiene tanto mérito esta dinámica de la corona. No dice nada de ti tener una corona. Bueno, aparte de eso, esta temporada sí tiene algo malo, creo yo. La tienda de campaña. A ver, déjenme explicarles primero por qué la mecánica del oro no funcionaba. No funciona porque está sacando provecho en la partida que tú quieras, de cosas que no tienen mérito porque no las hiciste en esa partida. Me explico. Puede ser un pavazo y solo hacer misiones que te den oro hasta tener los 5 mil o lo que sea, y no ganar ni una partida, y si yo decido, ah, la siguiente la gano, me gasto todo el oro en mejorar mis armas a legendarias, y ya tengo una ventaja sobre los demás que no hicieron lo mismo. ¿Cómo es justo para alguien que yo lo mate con mis armas mejoradas con méritos de otra partida? Transferir cosas entre partidas era el problema del oro. Y ahora con la tienda, bueno, pues olvídate. Transfieres literalmente los ítems que tú quieras. Puedes pasártela dos partidas juntando loot legendario, guardar todo en una tienda, y tener la partida que tú quieras asegurada en cualquier momento, porque puedes sacar tu tienda cuando quieras solo con que te encuentres el ítem. ¿Te acuerdas antes que matabas a un enemigo y tenía armas igual de buenas que tú? Y decías, chale, pues ni modo, no me las puedo llevar. Pues ahora te las puedes guardar para la partida que tú quieras. Te dan dos gratis y uno te lo cobran con oro, así que supongo que no hay tantos ítems como para que sea molesto, pero bien puedes guardar una escopeta y un rifle gratis. Pero el punto no es que tan seguido lo hagas, sino que estás usando a tu favor la suerte que tuviste en otra partida, y en el momento en que tú lo haces ya estás teniendo una ventaja sobre todos los demás que están jugando. Y de nuevo, no digo que va a romper el juego ni nada, pero es algo injusto que no tendría por qué funcionar así en un Battle Royale. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que todos los que compraron el pase tienen un 1% de probabilidad de obtener un rifle único, que solo lo pueden obtener ellos. Claro que casi nunca va a estar ese rifle, pero ese 1% que pase ya es algo injusto y no tiene razón de ser. Obviamente las tiendas no están en modos como Arena, pero qué necesidad de quitarle más mérito al casual. Esa es mi única queja hasta ahora respecto a la temporada. Por lo demás estoy muy a gusto con el loot que tenemos, con el mapa y la mecánica de deslizarte. También en Duos y Squad ahora revives más rápido a los aliados y varios están junto a él, lo cual me parece súper justo y lógico. Se quitó el sistema de interrogación que no veo por qué, no me parecía algo que se tuviera que quitar. Ahora ya no hay urgencia por ayudar a tus compañeros, y menos ahora que las tarjetas desaparecen en 4 minutos o no sé cuánto. Pero bueno, aparte de eso está bien. Cuando te reviven, revives en el cielo, lo cual está súper súper bien. Y bueno, veremos en el futuro qué más añaden a esta nueva isla. Y para terminar el pase de batalla, pues... Está bastante normalito en mi opinión. La skin de Exerxes, mujer, pues está interesante. El running tampoco está mal. Tiene unos estilos muy buenos si te gustan los samuráis. La llama táctica, pues está ridícula, sí, pero... Es táctica, así que no se me hace tan pava como otras. Está muy padre su chaleco y sus balas y todo eso. No está tan mal. La haven es pavísima. El gombo está horrible y súper perturbador. ¿Qué carajos es esto? Tiene un emote que tortura a los chicles. No sé cuál es la temática de este skin o por qué alguien querría usarla, pero bueno. La harlow es mi skin favorita del pase. Híjole, tiene algo que no sé. Está muy, muy chida. Entre los colores de la piel, el fade negro que tienen los ojos, me encanta. Y por último, mi home Spider-Man, pues ya saben. Pues ya saben, bebés. Nada más que decir. La fundación, pues está padre hasta que se quitó la máscara. ¿En serio qué les costaba ponerle, yo que sé, unas rayitas en el rostro o algo para hacerlo un poco más interesante que una persona normal? ¿Qué se imaginaban ustedes que estaba debajo de la máscara de los visitantes? Dejen en los comentarios, por favor. Yo me esperaba que estas skins fueran más como las otras skins cósmicas que hay, no un morenazo. Pero bueno, ¿ustedes qué pensaban? Me interesa mucho saberlo. Nuestras redes sociales y nuestro código de creador están en la descripción. A disfrutar de la nueva temporada y como siempre, nos veremos en el juego.